A lo mejor te suena haber visto que han salido a la venta una especie de consolas, la AnalogNT, Analog Pocket, Mr. FPGA o el Mr. Multisystem. Todos ellos corren sobre un FPGA. O a lo mejor un colega se ha pillado una recreativa y dentro no le ha puesto una Raspberry, sino un FPGA. Y conozco gente bastante actualizada en videojuegos que ni conoce que es un FPGA. Y los que lo conocen tienen opciones como que son sistemas muy precisos, como que emulan los juegos de forma perfecta. Pero cuando usas la palabra emular, los expertos en el tema se enfadan. Así que entendemos que FPGA no es lo mismo que la emulación de toda la vida. Entonces, ¿qué es cada cosa? Vamos a verlo en este vídeo. Simulación Los primeros videojuegos comerciales funcionaban solo con electrónica, transistores, puertas lógicas, cosas así. Si no sabes lo que son, piensa en pequeños componentes que van soldados a una placa y que juntos pueden hacer alguna cosa más o menos interesante, como un Pong. Se usaron bastante en los inicios de los videojuegos. En los primeros arcades como el Breakout, la primera consola, la Magnavus Odyssey, o las primeras consolas de Pong. Todo esto son sistemas sin procesador, no son computadoras. Son máquinas electrónicas, no informáticas. Y digo sin procesador, no que no tenga chips. Una forma de distribuir puertas lógicas u otros componentes es en chips. Incluso se pusieron de moda juegos tipo Pong donde toda la lógica del juego venía en un solo chip. Y de hecho, en estos sistemas, el juego como tal se encuentra directamente en el diseño del circuito. Es decir, esa máquina solo sirve para jugar a ese juego o los juegos para los que ha sido diseñada. Si queremos imitar un juego de este tipo, podemos hacer un programa informático que imite el comportamiento de estos componentes, o que directamente imite el comportamiento del juego. En este caso se llama simulador, porque no estamos emulando una computadora sin un sistema electrónico. Emulación. La mayoría de consolas y sistemas de juegos tienen una mezcla de dos tipos de chips. Por un lado estarían estos chips que solo hacen una cosa, como los del Pong. Pero en una consola más moderna pueden servir para hacer la música o generar la señal de vídeo. Este tipo de chips se llaman ASIC. Y la otra gran familia de chips son los procesadores generalistas, que pueden hacer muchas cosas distintas y lo que tienen que hacer en cada momento se les indica con un programa que está en memoria. Es decir, ejecutan un software asociado. Habitualmente es lo que conocemos por CPUs o GPUs. Pero cada procesador tiene su propio set de instrucciones. Es decir, es como si tuviera su propio idioma. Entonces, si intentamos que un sistema, por ejemplo una consola, corra un juego de otra consola, nos encontramos que tiene chips específicos distintos para algunas labores y eso no va a funcionar. Y además la CPU habla un idioma distinto y no entiende nada de ese juego. Y aquí es donde entra la emulación. En este caso sería un programa que de cara al juego se comporta como la consola que entiende ese juego, pero de cara a la nueva consola es como un programa más. Diría que hace de traductor entre idiomas aunque con muchas comillas. Y de hecho sería más correcto decir que son emuladores barra simuladores, porque la parte de chips específicos realmente la simulamos. Y los procesadores generalistas los emulamos. Pero bueno, se suele llamar solo emulador. Creo que se da más importancia a esto último. Creo que estamos más acostumbrados a los emuladores. Hasta no sabemos el nombre de estos programas. SNES 9X, Dolphin, DuckStation, Citra. Cada programa sirve para emular uno o varios sistemas en concreto. También hay meta emuladores como Retroart que da cierta configuración en común y luego lleva diferentes emuladores por debajo a los que llama cores. Pero sigue siendo un programa de emulación cada uno. ¿Y cómo se hacen los emuladores? Pues habitualmente se hace con una aproximación de arriba a abajo. Es decir, partimos de un sistema, yo que sé, la NES. Y lo que queremos es un programa que imite el comportamiento de la NES. Pero sin tener una NES debajo, sino un ordenador o un móvil o lo que sea. Y lo que se busca es imitar el comportamiento. Por debajo del código puede y suele ser distinto que el sistema original. Vamos a poner un ejemplo tontorrón pero que podéis entender. A lo mejor vemos una instrucción MUL2 en el procesador de una consola para la que queremos hacer un emulador. Y aparentemente esa instrucción devuelve el número que le pasas multiplicado por 2. Ahora mismo se me ocurren tres formas de hacerlo. Si la máquina para la que estoy haciendo el emulador tiene multiplicación, podría hacer número por 2. También podría hacer número más número. Incluso hay una cosa muy curiosa que se puede hacer cuando representas los números en binario. Si mueves todos los bits a la izquierda y añades un 0 a la derecha, es lo mismo que multiplicar por 2. Y muchos procesadores dejan hacer eso. La cosa es que en principio nos da igual lo que haya por debajo. Importa que el resultado sea el mismo que la máquina original para que los juegos se comporten igual. Y así comienzan funcionando la mayoría de emuladores. Lo que importa es el resultado, que el juego se vea y juegue como en la consola original. Pero al final van saliendo cosillas que no te habías dado cuenta. Pongamos que me quedo con la opción de sumar el número a sí mismo. Pero la máquina original lo que hacía era mover los bits a la izquierda y además el número que se salía por la izquierda se ponía en otro sitio de memoria, pero no nos habíamos dado cuenta porque ningún juego miraba ese número. Pero de repente probando, sale un juego que sí lo usa para un efecto en concreto. Pues eso pasa todo el rato y por eso muchas veces la emulación no se comporta bien con todos los juegos. Habrá que ir investigando esos casos e ir mejorando el emulador para que se comporte fielmente en la mayor cantidad de casos posibles. Y una curiosidad, me preguntaron en un comentario por MAME, porque claro, cada recreativo que emula es un mundo con una placa distinta y muchos chips, algunas veces hasta hechos expresamente para ese juego. La primera M de MAME es de múltiple, porque en realidad es un compendio de emuladores para poder jugar a todos los arcades. De hecho, también hay simuladores dentro, puedes jugar al Pong o al Breakout con MAME. Es uno de los casos más claros de todo lo que se puede jugar, disfrutar y preservar cuando hay 25 años de desarrollo en una comunidad. Y ahora mismo, si empezamos a desarrollar un nuevo emulador de un recreativo en MAME, tendríamos que escribir el programa que une los datos de esa placa y los distintos chips. Pero por ejemplo, no volveríamos a escribir el código para emular un chip Z80, sino que referencias la versión ya hecha en MAME. Así que básicamente como dos pasos. Uno, que es emular cada chip, y dos, que es emular cada placa. Si una placa puede tener juegos intercambiables, solo habría que cambiar la ROM como un emulador de consola, no hace falta hacer un emulador para cada juego. Este podría ser el caso de placas famosas como Neo Geo, CPS2 o Naomi. Clean Room Design. Esta sección se refiere a rollos legales. Vamos a hablar de una forma de trabajar que se usa para curarse en salud. Las bases legales son diferentes en cada país, la mayoría de lo que voy a contar aquí es cierto para Estados Unidos. Pero bueno, como son el imperio y dominan el mundo, pues es lo que hay. Cuando desarrollas un emulador, lo primero que haces es intentar que no te demanden. Y el primer motivo por el que te podrían denunciar es porque les has copiado. Legalmente esto se puede traducir en demandas de varios tipos, como considerar tu trabajo derivativo del suyo, o que hayas infringido un secreto industrial protegido. El diseño de habitación limpia implica tener dos equipos separados, es decir, no puede haber personas en común entre los dos grupos. El primer grupo investiga lo que se quiere emular, ve cómo funciona, hace la labor más cercana a la ingeniería inversa. Pero en lugar de copiar lo que encuentra, lo que hace es definir una especificación según su investigación. Esta especificación se pasa al segundo equipo, que se encarga de programarla, pero sin conocer los detalles de la implementación original. Esta forma de hacer el trabajo hace que el código nuevo que imita al original tengan sus tripas cosas distintas probablemente, o que en el caso de ser parecido puedan alegar que es casual y no copia. Se puede entender el cleanroom design como una forma de realizar ingeniería inversa que minimiza las posibilidades de que te denuncien por copiar el diseño original. No es infalible y tampoco es la única forma de hacerlo, pero sí una bastante extendida. El origen tampoco viene del mundo de los emuladores, en realidad los antecedentes legales de todo esto vienen de diseñadores de procesadores, pues se copiaban los diseños entre ellos intentando sacar computadoras compatibles, y hubo muchos juicios por todo esto. FPGA Ya llegamos, FPGA es un tipo de procesador distinto a los que hemos visto hasta ahora. FPGA son las islas de Field Programmable Gate Array. Estos procesadores funcionan como si fueran un montón de cajas conectadas. Cada cajita es programable para comportarse como bloques lógicos, normalmente tienen cuatro entradas y se programa qué lógica hacer con esos datos. Con estas cajitas se pueden simular circuitos lógicos, memoria o registros. Y además las conexiones entre estas cajitas también son configurables. Sería como montar un Lego, pero podemos elegir cada pieza, y luego cómo se van a conectar cada pieza con otras, pero sin que tengan que estar juntas. También es importante destacar que el chip FPGA tiene acceso a las entradas y salidas, que son las conexiones del chip con el resto de componentes. Así que podemos pensar en un botón de un mando cuya señal entra por aquí, se computa la lógica de la consola y por este otro lado emite la señal de salida, el vídeo, el audio, lo que sea. Esto es la base, una simplificación. En realidad los FPGA tienen más cosas dentro para poder simular relojes, es decir, lo que dice a cada chip cómo de rápido tiene que ir, más memoria, bloques más complejos, incluso procesadores tradicionales embebidos dentro del FPGA para algunas cosas. Pero la base es esta, conexiones, bloques lógicos y las conexiones entre esos bloques. Y la configuración de todo esto se hace mediante un programa llamado Core, que es el que configura todas estas cajas y sus conexiones. Y ese Core puede configurarlo para que se comporte como un chip de sonido específico o un chip generalista como la CPU de una Mega Drive. Y puede que no veáis la diferencia entre los procesadores generalistas y los FPGA, porque ambos se pueden programar, ¿no? Un procesador generalista tiene las instrucciones que tiene y tú puedes hacer programas usando esas instrucciones, pero no puedes cambiarlas. El FPGA no va de hacer programas, sino de diseñar chips, es de más bajo nivel. Si diseñamos un chip o un sistema completo, podemos mandarlo a una fábrica para que lo fabriquen en físico, con sus transistores, puertas lógicas y demás. Pero también podríamos hacer correr ese diseño sobre un FPGA como un Core. Así que el FPGA es como fabricar chips y sistemas informáticos, pero por software. Un software que configura el hardware al más bajo nivel. En la práctica puedes poner un Core que se comporte como un Z80, la CPU de la Master System. Y al rato cambiarlo por un Core que se comporte como la CPU de la NES. Has cambiado las instrucciones que es capaz de ejecutar el mismo chip. Has cambiado el idioma que entiende ese chip, porque en realidad es un chip programable y hemos puesto encima el Core de un procesador en concreto. Y no estamos restringidos a programar un solo chip, sino varios chips y las conexiones entre ellos. Es decir, podemos poner un Core que sea una Super Nintendo completa y funcional. Aquí lo importante es entender que si queremos un Core que imite una consola, el diseño se hace de abajo a arriba, justo al revés que en un emulador. Aquí no empezamos por un juego y como se debería ver. Se empieza por el hardware, por ver cada componente de cada chip, cada conexión, tratar de imitarlo en un Core FPGA. Y si todo va comportándose adecuadamente y se completa, al final deberíamos tener un sistema capaz de correr juegos como el sistema original. Y esto es una ventaja conocida de los FPGA, al estar construidos teniendo en cuenta que a detalle del hardware, cuando funcionan bien, suelen ser muy precisos, imitando casi a la perfección el sistema original. Otros usos. Estamos pensando todo el rato en usar el FPGA como un sistema equivalente a la emulación, para poder jugar a ciertas máquinas en un cacharro con un FPGA, pero hay más usos para esta tecnología relacionados con videojuegos que me gustaría que viéramos, aunque sea rápido. ¿Os habéis dado cuenta que a los mandos de las consolas más recientes también se les actualiza el software? Eso significa que los mandos tienen dentro memoria y procesadores y esas cosas. Y no es algo nuevo, muchos periféricos tienen chips o pequeños procesadores para controlar su funcionamiento. En el caso de que se nos estropee algo un poco antiguo, podemos intentar buscar un reemplazo. Pero a veces no es tan fácil encontrar un controlador concreto de una recreativa o un ordenador personal antiguo sin fastidiar otra máquina. Aquí se puede usar FPGA también. Con uno pequeñito podemos simular ese componente y sustituirlo conservando el comportamiento. Por ejemplo, he visto que hay proyectos para reemplazar por FPGAs el chip de sonido del Commodore 64, el famoso SID, tarjetas ISA compatibles o procesadores 6502. También se están usando FPGA para conversores de imagen y escaladores, para poder conectar consolas antiguas a teles modernas o capturar su imagen. Se me ocurre que también podrían hacer que los EverDrive, esos cartuchos para jugar ROMs en el hardware original, tuvieran dentro un FPGA para simular cualquier chip extra que tuvieran estos cartuchos. Incluso es interesante para prototipar nuevo hardware de baja potencia. Consolas como la Playdate o si quisiéramos hacer un periférico como una pistola que funcione en teles modernas llevando un chip de reconocimiento de imagen dentro. En estos casos, producir unos pocos chips de prueba puede ser muy caro, sobre todo si queremos irlos variando, detectando problemas y mejorando el diseño. Un chip tradicional tiene un gran coste inicial, luego producir en serie cada chip es más barato. Si vas a usar unos pocos para un prototipo, sale mejor comprar FPGA genéricos y diseñar un core. Con esto ya hemos echado un vistazo a otros usos de los FPGA, se pueden hacer muchas más cosas que no solo simular consolas y recreativos antiguos, pero en este vídeo me quería centrar sobre todo en eso, así que vamos a comparar directamente emulación y FPGA. Emulación vs FPGA Es bastante complicado comprobar los primeros emuladores y cores FPGA dedicados a los videojuegos, además muchas veces son una demostración sin más recorrido al público, por lo que he visto en mi búsqueda de emuladores usables desde el principio de los 90 y se hicieron más populares en la segunda mitad. Los FPGA para videojuegos tienen más movimiento llegando casi a 2010, así que lo vamos a dejar en 30 años contra 15. Por eso cuando hablamos de la precisión de los cores de FPGA es cierto, pero a veces también tienen errores porque muchos cores son muy recientes, mientras que algunos emuladores ya tienen varias décadas de desarrollo a sus espaldas. Además hay menos gente usando FPGA que emulación, así que puede tardarse algo más de tiempo en encontrar un problema. Pero aún así yo diría que los cores FPGA maduran más rápido, en cuanto llevan unas pocas iteraciones dan una experiencia más refinada que los emuladores. Pero el otro problema de ser más recientes y necesitar un hardware específico es que hay menos sistemas con core que con emulador. Por ejemplo, muchas placas de recreativa no están soportadas en FPGA, incluso consolas relativamente conocidas tampoco. He visto anunciar hace poco el primer core de Neo Geo Pocket, seguramente cuando salga este vídeo ya estará disponible, pero eso significa que hasta ahora no se podía jugar por FPGA esta consola. La emulación tiene un coste en rendimiento, esa capa extra para poder ejecutar juegos de otro sistema hace que necesitemos una máquina más potente que la que queremos emular. Depende mucho del tipo de arquitectura y la potencia de la máquina original, no hay una norma fija. Por ejemplo, ahora mismo a mitad de la generación de Play 5, la emulación de Play 3 está un poco a medias, y la emulación de Switch, que es consola actual a la venta, funciona mejor. Pero podríamos resumir que la emulación normalmente puede con sistemas de hace una o dos generaciones. En cambio, para los FPGA tenemos otra forma de medir hasta dónde pueden llegar. El número de cajitas que traiga el FPGA, el número de elementos lógicos. Esto limita lo que podemos correr. Es decir, si nuestro FPGA tiene 100.000 elementos lógicos, podremos programar cores de sistemas que originalmente tuvieran hasta 100.000 chismes dentro de sus chips entre transistores, puertas lógicas, flip-flops, etc. Pero no podremos hacer correr un sistema que tenga millones de componentes. ¿Y hasta dónde llegan actualmente los FPGA? Pues hasta PlayStation y Saturn. Se ha anunciado que están dando los primeros pasos los cores de Nintendo 64, pero parece difícil saltar a las siguientes generaciones ahora mismo. Así que tenemos una barrea dura hasta que no haya FPGAs más tochos. Nos podemos despedir de los sistemas del siglo XXI. Para que os hagáis una idea, el estado actual de los FPGA les permite que los componentes simulen correr hasta los 500 MHz, otra restricción en la misma línea. También he leído cifras que comparan un diseño de chip hecho físicamente y su versión core FPGA. El resultado es que en el caso de FPGA ocupa 40 veces más espacio y necesita 12 veces más energía. Aunque esto no es justo porque en emulación también necesitamos un sistema más potente, pero no sé cuánto. Y creo que otro aspecto a tener en cuenta es el precio. Para emular videoconsolas 2D, casi cualquier cosa te sirve la misma. Un TV Box, un móvil, la consola más barata de AliExpress, un portátil viejo, todo a mover Super Nintendo, Mega Drive y unas cuantas recreativas. Si no tienes nada a mano, por menos de 40€ tienes algo más que competente. Sin embargo, los FPGA son caros. Depende de la marca, lo que queramos, si se compra suelto o ya con ciertos conectores, pero probablemente sea difícil encontrar algo listo para usar por menos de 400€. 10 veces más caro como poco. A mí me mola mucho curiosear la configuración de los emuladores. Muchos tienen opciones para cambiar o mejorar el funcionamiento original. Permiten subir la resolución, o tasa de frames, número de colores, sonido, tiempos de carga. Es un añadido muy interesante de los emuladores. Y podéis pensar que si los FPGA imitan casi hasta calcar la consola, pues no se podrán meter mejoras. Pero he visto que sí tienen mejoras en su menú, al menos en algunos casos. Supongo que lo que harán es implementar una especie de consola pro. Imitar un hardware con mejoras. Con todo lo que hemos visto hoy me surgen dudas. ¿Se puede aplicar un cleanroom design en FPGA? ¿Es fácil reciclar contenido de cores para otros cores si tienen chips en común? ¿Cómo se hace la parte de investigación para hacer un core? ¿Un FPGA tiene menor latencia que la emulación? ¿Un core funciona en cualquier FPGA o son específicos de un chip en concreto? ¿Habrá FPGA más baratos en el futuro? Como veis se me ocurren muchas preguntas sobre FPGA. Entonces creo que podría ser interesante intentar traer a alguien de este mundillo para una entrevista. Y que me pueda ayudar a entenderlo todo mejor. Pero solo sería interesante si vosotros también tenéis dudas. Así que por favor dejad en los comentarios las preguntas que haríais a un experto en el tema. Y si veo que salen suficientes para una entrevista intentamos traer a alguien. Hasta aquí llega este vídeo y nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Que es campear. Cuando alguien se pone en un punto estratégico que normalmente es un alto. Y se queda allí aprovechando que él ve mucho terreno. Cosa que viene ya de lejos. Llevamos toda la vida vendiendo los videojuegos al peso. El 87. ¿Qué le toca? ¿Qué desea? Pues me va a poner 250 de meta el día.